Bueno, vamos a proceder al cambio de filtro de aire, que se encuentra acá en esta parte. Tengo acá el original y tengo aquí uno de la Victory Black. Entonces yo le voy a colocar el de la Victory Black para que mucha gente que ha tenido algún inconveniente de pronto consiguiendo el original, tenga esa otra alternativa, aunque yo la verdad pues nunca lo he tenido. De hecho yo siempre, por lo general, mantengo dos y hasta tres filtros aquí en la casa. Sino que esta vez compré este para efectivamente probar de que era el mismo. Entonces vamos a proceder. Ya cuando saquemos el otro lo vamos a comparar. Aquí pueden ver el este. Yo por lo general le quito este cosito. Hay mucha gente que le deja la espuma, pero yo por lo general se lo quito. Y así lo que hago es que me queda mucho más fácil revisar que tan sucio está el filtro, sin tener digamos este, esa espuma. Entonces vamos a proceder. Empezamos entonces con este tornillo de acá. Ya les adelanto el video para que no sea tan tedioso. Entonces ya procedimos a retirar la cubierta. Pueden ver el estado que ya está muy sucio. Pasamos a retirar estos tres tornillos que los sostienen. Para ya retirar por completo nuestro filtro de aire. Bueno, entonces ya que los tenemos afuera vamos a comprobar que son exactamente iguales. En medida completamente iguales. Listo. Cambia aquí la malla y todo esto, pero es exactamente el mismo. Y ya lo vamos a comprobar aquí al instalarlo. Bueno, entonces acá ya no hay más ciencia. Ya aquí es si no volver a colocar esta tapa. Les recuerdo los puntos que tienen porque a mucha gente le queda faltando. Siempre tiene muchos tornillos. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hay unos que están muy escondidos. Listo. Que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, aquí se los muestro ya con mayor detalle. Vean. Dos acá, dos acá, dos acá. Este que está muy escondido. Este también que está aquí debajo. Y dos acá. Ya el resto pues no es más ciencia. Ya es simplemente ya colocar y queda listo nuestro cambio. Aquí pueden ver que efectivamente pues ya estaba ya prácticamente de cambio.